a las de limón ¿A poco se alcanzó a llegar don Bipa acá? miren ahora aquí anduvimos en la pizca de limón miren aquí dejaron unas cajas muy copeteadas debo hacer un video cortito gente aquí anduvimos en la pizca de limón ahora traigo las manos y hasta me arden de la espinada con guantes de garros ¿a quién le falta? ¿ya llenó Pedro? ¿ya llenó Pedro? ¿Jesús? ¿Julia? ¿Dónde anda Pedro? ¡Échale! ¡Échale amigazo! ¡Échale! miren este video lo vamos a subir en el YouTube al ratito ahí para que lo miren ahí Martín el Mexicano ahí es Martín el Mexicano déjenme ver este limoncito cómo está miren nomás qué chulada de limón a ver los bolsitos amigo a ver si miren nomás la bolsita que trae para allá chulada de limón miren nomás en la tarde ya en la mesita miren si arriba una cervecita y a mirar el video allí para que se miren allí ándale después ¿Dónde anda Pedro? Vámonos pues vamos a ver aquí aquí da marx que anda sacando las cajas Vamos a ver aquí a Don Marcos que anda sacando las cajas ¿Ya estuvo, megaso? Mira nomás Cholada de limón Me llevo unos tres para las coronas Casi no me gustan Casi no me gustan las coronas Pero velas lejos No me gustan Dejen que llegue a la casa y verá Véndele, nos miramos mañana Órale Vámonos Chago Seguro 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 No, grábelo que el árbol No, aquí no lo voy a grabar No A la persona que no quiera no la grabo Véngase para acá ir Véngase para acá ir Véngase cabrones al pinche limón Miren nomás Miren nomás la manoteada de este amigo Perra mía la tira Miren nomás A estas no le hacen las espinas amigo No mamá, ¿cuáles espinas no tienen? Miren Espinas solamente a los pescajos Un saldímoncito Un saldímoncito de este Este video va a estar hasta la noche ahí en el YouTube amigo Miren Fíjese nomás Dicen que no sirve el trabajo Mira Esos que no quieren mandar dinero para México No por huevones No trabajan Pero dinero que hay mucho Seguro Hay que ganarlo No vayan a pensar que soy marrano Pero es que soy zurdo Andale pues amigo Que lo haga bien Oh segura Andale pues Después de la tienda va bien Con un pay de modelitos Seguro que si Bueno amigos Sin más aquí vamos a despedir este pequeño video Que les estoy aquí donde andamos en la pizca de limón Y nos miramos hasta la siguiente Bien Bien